México, al igual que América Latina, tiene una manera muy particular de contar su historia a través de la música tradicional. Sin embargo, por el auge de otros géneros que pueden comercializarse de mejor manera, la música tradicional ha sido relegada a los museos, como si fueran un objeto obsoleto. Es por ello que especialistas, como Eduardo Llerenas, reflexionaron sobre este género en la Fera Internacional de la Música. No estamos por un rescate, eso es lo que me apasiona, que estamos haciendo el registro de tradiciones que son vivas, que están ahí, que son vigentes, no estamos rescatando nada. De otra manera, estaríamos pasando ya al nivel del museo, de la museografía musical. ¡Gracias!